En un hecho insólito, el presidente de Corea del Sur se reunió con el Papa Francisco en una audiencia privada y su oficina dice que el pontífice manifestó su voluntad de visitar Corea del Norte. La oficina presidencial de Corea del Sur dijo en un comunicado que el presidente Moon Jae-in transmitió el deseo del líder norcoreano Kim Jong-un de una visita papal a Corea del Norte. Además, informó que Francisco dijo que si llega la invitación, seguramente responderé y posiblemente pueda irme. Kim indicó inicialmente su deseo de una visita papal durante una cumbre de Corea el mes pasado. El mandatario dijo que sería entusiasta que Francisco estuviera en su nación. Este comentario de Kim Jong-un ha sorprendido a muchos, debido a que practicar el cristianismo en Corea del Norte significaría enfrentar persecución. Prisión y posiblemente la muerte. Es un lugar donde los creyentes practican su fe en secreto. Los norcoreanos ni siquiera pueden poseer una Biblia o decir el nombre de Jesús en público. Ser descubierto leyendo una Biblia podría implicar 15 años de trabajos forzados en un campo de prisioneros o algo peor. Si los atrapan con una Biblia, eso es sentencia de muerte. Sin embargo, están dispuestos a arriesgar sus vidas todos los días para hacer que la palabra de Dios llegue a las manos de un cristiano de Corea del Norte, quien nunca ha tenido una Biblia. Los cristianos que han logrado mantenerse fuera del radar ateo-comunista buscan de Dios de maneras muy creativas. Por ejemplo, la misión Diente de León. Se trata de un grupo de cristianos en Corea del Sur que recurren a la zona desmilitarizada, uno de los puntos más fortificados y peligrosos de la Tierra, para enviar globos hacia Corea del Norte que contienen extractos de la Biblia. Es casi imposible llevar Biblias a Norcorea, así que los globos son una de las maneras más efectivas de compartir el Evangelio. Desde el año 1991, estos cristianos se han comprometido semana tras semana a llevar el Evangelio con la ayuda de los globos naranjas. El helio va saliendo del globo y al rato cae a tierra. Y cuando alguien lo recoja, podrá leer los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. Además de los globos, los creyentes graban un programa de radio semanal en Seúl y lo transmiten por frecuencias de onda media y corta a Corea del Norte. La transmisión de radio es como un servicio normal de iglesia con alabanza y predicación. El gobierno de Norcorea trata de bloquear nuestra señal, pero tenemos otros métodos para enviar el mensaje. Y esto es lo que motiva al equipo. CBN News obtuvo grabaciones y fotos de reuniones de la iglesia secreta en Corea del Norte. Pero, ¿a qué se debe la hostilidad hacia los cristianos? Expertos aseguran que el régimen en Corea del Norte es tan estricto que cuenta con su propia religión y hasta ven a Kim Jong-un como su dios. Si el cristianismo durante décadas ha sido visto como una amenaza para Corea del Norte, ¿por qué ahora Kim Jong-un se está abriendo a él? En esta era de acercamiento que muchos consideran histórica, la presencia o la invitación del Papa Francisco ciertamente contribuye de manera concreta a este proceso de reconciliación. El objetivo de una visita potencial o mejora aún deseable del Papa Francisco a Corea del Sur y también a Corea del Norte podría simplemente tener esta función. Dar un apoyo concreto al proceso de paz que, como ha subrayado el Papa, es bueno no solo para el este de Asia, sino para todo el mundo. Si se materializa la visita de Francisco a Corea del Norte, no solo sería la primera visita de un Papa a esa nación, sino un paso importante a la apertura del cristianismo en el país más hostil del mundo. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.